Hola, mi nombre es Jane Nicaba. Soy del Departamento de Cultura y Lenguaje de Wellespan Health. Voy a ser la facilitadora para la serie de educación de Bariatric Surgery. Estas series fueron preparadas por el Departamento de Cirugía Bariátrica. Hoy vamos a hablar sobre cómo planificar compras saludables y hacerlo de acuerdo a su presupuesto. Es realmente importante tener un plan porque eso lo mantendrá organizado en la tienda de comestibles. Así que comencemos. Primero comencemos con la planificación de su menú. Esa es la clave de todo éxito y no tiene que ser difícil o tomar mucho tiempo. Permítame compartir con ustedes estrategias simples sobre cómo crear un plan de menú en la casa. Pensemos en cómo simplificar la planificación de las comidas. Podría considerar cocinar más los días que cocina para que al día siguiente pueda usar sus sobras. Por ejemplo, comience con la planificación de cocinar los domingos, martes y jueves. El domingo podría estar cocinando a la parrilla. El martes, hagamos una comida en la olla de cocción lenta. El jueves, comencemos con un tema como el mexicano. Si está asando a la parrilla el domingo, entonces va a pensar en los diferentes tipos de carnes que le gusta cocinar a la parrilla. Por ejemplo, una semana cocinar pechugas de pollo, la siguiente tal vez carne de res, la próxima semana cerdo o chuletas de cerdo, la próxima semana podría ser pescado o mariscos. Siempre comience con la planificación de proteínas primero como su tema. Luego, planifique sus vegetales. Las opciones incluyen ensalada fresca, vegetales a la parrilla, vegetales al vapor. Eso le da alrededor de cuatro semanas de variedad. Después de las cuatro semanas, usted repite el ciclo. Siguiente sería el martes, el día que usted va a cocinar en la olla de cocción lenta. Piense en diferentes tipos de carnes para cocinar en la olla. Tal vez carne de res, como el asado de olla, va a cocinar carne de cerdo como lomo de cerdo o pollo. Podría preparar un pollo entero. Podría cocinar partes de pollo. Podría hacer pechugas de pollo. Y las recetas son súper fáciles porque prácticamente pone la carne con sus vegetales y luego lo deja cocerse durante ocho horas y listo. Eso nos da por lo menos cuatro semanas de diferentes tipos de comidas. Nuevamente, después de cuatro semanas, repite el ciclo. El tema de los jueves podría ser mexicano. Así que comencemos con una idea simple como los tacos. Podría comenzar con tacos de carne la primera semana. La semana siguiente podría hacer tacos de pollo. La semana siguiente podría hacer tacos de pescado. La otra semana podría hacer tacos de camarones. El siguiente tema podrían ser las fajitas. Una vez más, planifique diferentes carnes y vegetales. Solo planear una comida temática de tacos el jueves nos da más de cuatro semanas de opciones de comida. Una vez que se quede sin ideas, repite el ciclo nuevamente. Así que ese es un ejemplo de un ciclo de menú. En resumen, para cada semana, elija un día que vaya a cocinar. Apéguese al tema y luego deje que el ciclo se repita cada semana. Se toma un poco de tiempo para organizar las ideas y comenzar. Pero una vez que tiene todo organizado, es realmente fácil mantenerse al día. Así que hablemos de agregar sus frutas y vegetales. Busque esos artículos de temporada porque son baratos. Si no puede cocinarlos mientras estén frescos, es mejor comprarlos congelados. Los vegetales congelados son un buen respaldo cuando no tiene vegetales frescos con usted y son baratos y duran más que los frescos. Mantenga un inventario de cuatro o cinco variedades diferentes en su congelador, lo que ayuda en la planificación del menú. Cuando reduce su inventario a tal vez uno o dos, entonces es cuando tiene que reabastecer su inventario. Siempre compre con una lista de compras. Para ayudar a mantenerse al día con la lista de compras, mantenga una libreta con un bolígrafo a mano en la cocina y anote todo lo que se le va terminando según sea necesario. Si usted es experto en tecnología, puede decirle a Google o Alexa que mantenga una lista de compras. Por lo tanto, no necesita escribirla. Algunas preguntas claves que usted debe hacerse es ¿Qué alimentos con proteínas yo tengo en mi congelador, en mi refrigerador, en mi despensa? Trate de escribir su lista de compras en el orden de compra en la tienda de comestibles. Idealmente, la mayoría de los alimentos que compran provienen del borde exterior de la tienda de comestibles. A esto le llamamos el perímetro. El perímetro incluye la sección de productos delicatessen, lácteos, carnes, pescados y mariscos. A veces, la sección de alimentos congelados está al final de la tienda o en la sección central. La mayoría de sus alimentos proteicos se encontrarán en las áreas perimetrales de la tienda. Las tiendas de comestibles generalmente tienen sus propios volantes en la tienda. También puede encontrar estos folletos semanales en el sitio de internet de las tiendas para que pueda planificar sus compras de comestibles para la semana utilizando esa información. Siempre que vea pollo en oferta, compre extra y congélelo. Siempre saque del empaque de la tienda las carnes que congelará porque ese empaque no está destinado para congelar. Ponga carnes adicionales en una bolsa de congelador y asegúrese de etiquetar y poner la fecha a los alimentos para almacenarlos. Es más fácil volver a envasar las carnes y congelarlas en porciones con las que usted va a cocinar. También compre los alimentos que puede usar en muchas comidas, ya sean sopas, guisos y sándwiches. Los alimentos con proteínas deberían ir en casi todo lo que hace. Cuando tenga carnes adicionales que congelará, considere hacer adobos para las carnes y déjelas congelar ya sazonadas. Coloque las carnes en bolsas de congelador, vierta el adobo y luego póngala en el congelador. Cuando quiera usarla, para una comida se descongela y sazona al mismo tiempo. Con el tiempo ahorrado, todo lo que tiene que hacer es preparar los vegetales o ensaladas. Este proceso simplifica la planificación de su menú. Congélelo en porciones que vaya a cocinar. Cuando guarde las sobras de cualquier tipo, asegúrese de congelarlas en una capa. Es más fácil de almacenar en el congelador y tomará menos tiempo congelar. Muchas de las tiendas de comestibles como Giant, Walmart, Wise, Amazon, tienen servicios de entrega de comestibles. Además, hay una aplicación llamada Instacart que se asocia con tiendas de comestibles locales. Usted selecciona sus comestibles y alguien va a comprar para usted y lo entrega a su casa. Algunos de estos servicios son restrictivos porque si no tienen la comida en particular que usted está buscando, es posible que no le ofrezcan una alternativa de reemplazo. Tiene que pasar un poco de tiempo investigándolo, pero una vez que usted tiene un menú preestablecido de la comida que ha comprado, al empezar la orden, este artículo sigue apareciendo y se repite. Por lo tanto, no tiene que seguir rehaciendo una lista de compras cada vez que haga una orden. Otra forma de comprar con un presupuesto es usar cupones, pero cuando esté usando cupones, asegúrese de verificar las fechas de vencimiento. Tenga cuidado con el tamaño de las porciones, porque hay algunas variaciones con eso. A veces especifica solo ciertos sabores. Algunas tiendas duplicarán sus cupones. Entonces, por ejemplo, si encuentra un cupón de 50 centavos, puede valer un dólar. También elija marcas de tiendas en lugar de marcas principales. Las marcas de las tiendas suelen ser artículos hechos por grandes empresas de alimentos, por lo que obtiene la calidad a un menor costo. Por lo tanto, hay muchas estrategias para ayudarle a mantenerse dentro del presupuesto con sus compras de comestibles. Otra opción económica es no comprar carnes. Por ejemplo, puede intentar agregar más frijoles como plato principal. Algunas personas agregan contenido extra de proteínas y son baratas. Para su noche temática mexicana, en lugar de un taco de pollo o carne, tal vez haga un taco de frijoles negros. Una vez más, solo para darle un poco de contenido de proteínas. Puede usar frijoles secos, pero primero debes remojarlos durante la noche. O puede usar los frijoles precocidos. Busque frijoles enlatados que sean bajos en sodio o sin sal agregada. Una vez más, tanto los frijoles secos como los enlatados son opciones buenas para su presupuesto de comestibles. Para reducir el contenido de sodio de los frijoles enlatados, puede enjuagarlos con agua corriente fresca durante dos minutos para eliminar el exceso de sal. Otras opciones de frijoles o legumbres incluyen lentejas o garbanzos. En lugar de usar pollo o cerdo en una receta, use los garbanzos o las lentejas en su lugar. Una vez más, solo por una textura diferente, una variedad un poco diferente y no siempre incluyendo la carne. Los huevos son bastante universales y pueden ser una opción para cualquier hora de comida. Para cambiarlos, agregue diferentes ingredientes con tortilla. Por ejemplo, puede agregarle algunos frijoles negros. Puede agregar un poco de salsa, tal vez una cucharada de crema agria o yogur griego natural. Puede hacer una versión de espinacas y luego agregarle queso. Podrían hacer tazas de huevo. Estos parecen una tarta sin corteza. Puede también usar una bandeja de hacer bizcochitos, colocar un huevo en cada uno y agregar los ingredientes que usted desee en cada tacita. Otros ingredientes que ahorran dinero es agregar la leche en polvo a diferentes alimentos para aumentar el contenido de proteínas de los alimentos. Puede agregar leche en polvo a su yogur. Puede agregar la leche en polvo a la mezcla de pudín. Si tiene una mezcla en polvo sin azúcar, agregue la leche en polvo y luego hágala con leche como lo indican las instrucciones. Este sería el mismo concepto que si tuviera que agregar un polvo de proteína de suero en los alimentos. El requesón es otra opción realmente buena de alto contenido de proteínas y bajo costo. Es ideal para el desayuno. Es bueno como una opción de almuerzo rápido o puede ser un bocadillo saludable. Si hay alimentos que come con frecuencia o en grandes cantidades, entonces podría ser más barato y más sabio comprar el envase grande en lugar de los individuales. Una vez más, está pagando por la conveniencia de una sola porción. Si prefiere obtener los envases individuales porque está viajando o lo que sea, entonces ciertamente puede hacerlo. Busque el precio unitario para cada envase y decida cuál sería una mejor opción para usted. Es fácil medir una porción de requesón o yogur griego para la semana y ya eso está en la nevera, listo para usar. Solo tiene que sacarlo del refrigerador. Por lo tanto, podría implicar un poco de planificación previa de su parte. El queso es otra muy buena opción de proteína sin carne y es ideal para bocadillos. Una vez más, pensando en las opciones de proteínas. Hay una variedad de marcas que ofrecen versiones precortadas, pero pueden no ser tan rentables como si fuera a comprar un bloque de queso. Creo que todos estamos tratando de asegurarnos de tener algo de variedad y no quedarnos atrapados en una rutina con los mismos alimentos una y otra vez. Ahora vamos a hablar de las meriendas. Ya sabemos que usted está tratando de comprar con un presupuesto. Muchas de esas meriendas diferentes son un poco caras. Una bolsa de Doritos podría costar 5 dólares, donde podría haber obtenido una libre y media de pollo por esos mismos 5 dólares. Ese pollo podría haber dado suficiente para cocinar varias comidas durante la semana. Pero en cambio, los Doritos solo duran una noche o dos. O tal vez solo ese día, si lo comparte con la familia. Otro artículo de alto costo es la soda. El costo promedio de un paquete de 12 es de aproximadamente 8 dólares con 50 centavos. No solo puede comprar un poco de pollo, sino que también puede comprar una bolsa de vegetales congelados por la misma cantidad de dinero. Nunca compre con hambre para evitar y reducir las probabilidades de que pueda comprar por impulso. Siempre tome una lista y apéguese a la lista. Si compra en varias tiendas, asegúrese de organizar las listas para evitar compras duplicadas. En lo que respecta a las marcas, puede comparar etiquetas entre marcas de tiendas y marcas originales. Puede encontrar que la calidad del producto o el sabor del producto es relativamente similar. Si elegir la marca de la tienda puede generar ahorros, ¿por qué no? Evite comprar demasiados alimentos procesados y tenga en cuenta las fechas de vencimiento. Algunos alimentos tendrán etiquetas amarillas o rojas, lo que significa que los alimentos están cerca de una fecha de vencimiento y es por eso que tienen un descuento. Esta es otra opción de ahorro de costos, pero asegúrese de almacenar, congelar o cocinar los alimentos dentro del plazo establecido. Hablemos de comprar a granel. Dependiendo del tamaño de su familia, el volumen de lo que compra puede ser un buen consejo. Es importante tomar en cuenta si es un alimento en particular que le gusta a usted que a otras personas en la casa no les gusta. Puede que no sea necesariamente algo que sugeriría comprar a granel, porque entonces solo será para usted. considere si ha tenido una cirugía o no, y si es después de la cirugía, hay una buena posibilidad de que esa porción a granel le lleve meses para terminarla. Gracias por ver este video el día de hoy. Esperamos que usted haya aprendido cómo comprar con un presupuesto, cómo tener un plan, crear un plan y apegarse al plan. Esta es una meta. No solamente por su cirugía, sino también por su nutrición. También tenga en cuenta en cuanto a los cupones. Por ejemplo, cuando vamos a Giant y nos ofrecen los cupones o el descuento en el combustible, a veces ellos juntan varios productos para podernos dar una cantidad extra de puntos de ahorros para el combustible. Tenga en cuenta, cuando se va a hacer eso, que algunos de los productos que están dentro de ese paquete no lo vamos a utilizar. A veces nos llevamos a la casa cosas que ya tenemos en la casa, tratando de ahorrarnos en el combustible, pero entonces nos estamos exponiendo a consumir esos alimentos cuando lleguemos a la casa. Muchísimas gracias de nuevo por observar este video.